En vista de la crisis que están padeciendo los funcionarios del Hospital San Francisco de Asís, ya que se les adeuda seis meses de su salario, la influencer Aida Victoria Merlano, por medio del grupo Un Joven Convencido Convence, se unió a esta causa donando aproximadamente 70 millones de pesos en mercado para estas personas que luchan día a día por la salud del pueblo chocobano. Bueno, todo fue organizado por nuestro grupo, con Aida, gracias a Dios, que ella nos contactó por la página y llegamos a un acuerdo donde ella iba a mandar los mercados, era lo que estábamos hablando, pero ella se nos metió de sorpresa y llegó acá, ella misma a entregarlo, no pensamos que fuera a llegar tantas personas, eran más o menos entre 400 mercados o 300, pero había como 500 personas, gracias a Dios, mandaron más de los que eran y se pudieron entregar. La enfermera estaba muy contenta, pues muchas estaban sin comer, sin tener que comer, por ejemplo, tenían que traer acá a los hijos a comer, las niñas salían del IFM y se las veían acá paradas esperando la comida porque no tenían nada que comer en la casa, y gracias a este mercado, como ven, la gente no está aquí, por eso mismo, porque ya tenían con que cocinar en la casa, así sea por un mes, eso es muy aliviente para nosotros. Heidi Meneses es una auxiliar de enfermería que se encuentra en estado de gestación, ella expresa cómo ha sido la difícil situación que está padeciendo con sus colegas durante estos seis meses. Es una situación muy crítica, porque además de mí, muchas otras compañeras están en estado de gestación, hay compañeras que son madre cabeza de hogar, en estos momentos tenemos una compañera que está en la ciudad de Medellín, está enferma con un cáncer de recto, es una persona que la mayor parte de su vida se la ha dedicado a este hospital, ella se enfermó aquí y pues está allá, la verdad, la situación de ella es una situación muy lamentable también, además de la que estamos viviendo todos, porque además de ella dejarlo todo aquí, en este hermoso hospital, o sea, uno siente que como que no hay como que esa recompensa que uno espera, o como por decirlo con otras palabras, que uno no ve frutos después de uno haber dado su vida, no solamente por el hospital, sino también por la comunidad. Algunos de los productos que contenían estos mercados eran leche, panela, azúcar, arroz, implementos de aseo, a su vez fueron recibidos con agradecimiento por parte de estos funcionarios. Estamos muy agradecidos, no solamente por el solo hecho de que hayan venido a regalarnos los mercados, sino porque estamos sintiendo que es un apoyo verdadero, estamos sintiendo que, o sea, nos sentimos muy felices, felices en qué sentido, en el sentido de que a pesar de que las entidades territoriales de aquí, de nuestro departamento, no se han sumado a esta causa, por lo menos viene una persona desde allá, desde lejos, que nosotros sentimos que le interesa esto, que le interesa mejorar el hospital, que le interesa que se mejore la salud y que se interesa porque a nosotros como trabajadores se nos pague su salario. La verdad me parece muy bueno y le damos las gracias a la señora Aida y a todos los jóvenes que nos están colaborando en la causa. La verdad que nos sentimos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Es un aliciente en estos momentos tan difíciles y que unos jóvenes se pongan la camiseta por una lucha que es de todo un pueblo. Hoy nosotros estamos pasando trabajo, pero el hospital y la salud es de todo un pueblo. Así que bendiciones y muchas gracias. Estos jóvenes continuarán y en pedelucha hasta que estos funcionarios reciban el pago de su salario. Paula Cantillo, CNC Noticias.